Bueno, mi mami era una luchadora, defensora del territorio indígena Lenka, que está en el suroccidente de Honduras. Estaba defendiendo el territorio también del concesionamiento que hubo a los ríos. Específicamente había una lucha muy importante, que es la lucha en defensa del río Hualcarque, que es un río sagrado para el pueblo Lenka. En esa defensa se intentaba construir una represa, que es la represa hidroeléctrica Guasarca. Quien la estaba construyendo es la empresa DESA, cuyos socios más importantes, mayoritarios, es la familia Atalá-Sabla. Y esta empresa es la que nosotros hemos responsabilizado, y que incluso hay un tribunal que ha dicho que es la responsable del asesinato de mi mami. Entonces nosotros entendemos que los socios de esta empresa son los que participaron en el asesinato de mi mami. Además de eso, a partir de una investigación hemos tenido pruebas que conectan a esta familia con el asesinato de mi mami. Entonces estos son los que todavía faltan. Hoy hay siete personas condenadas que son asociadas a la autoridad material del asesinato, o sea, a la autoridad, al asesinato material de mi mami. O sea, son las personas que son gatilleros que participaron disparándole. Hay en esas siete personas condenadas dos personas muy vinculadas a la empresa DESA. Uno es el ex jefe de seguridad de la empresa y el otro es el gerente ambiental. Entonces nos preocupa porque hay elementos militares ahí también, siendo que fueron condenados. Hay una persona más que está siendo juzgada, que es el gerente general de la empresa DESA, una persona que es un militar, que participó en la inteligencia del Estado y que aplicó esos conocimientos para perseguir y armar todo el asesinato de mi mami y de otros defensores más del río Hualcarque. ¿Qué pruebas tiene de que la familia dueña de la represa está directamente involucrada? ¿Se presentó esa evidencia en el juicio? Bueno, tenemos 33 amenazas previas que se le hicieron a mi mami, la mayoría vinculadas a DESA, previo a su asesinato. Además de esto, a partir de información que nos da el Ministerio Público, logramos ver chats, o sea, comunicaciones de miembros de la empresa con sus empleados en los que hablan de ataques hacia el copín y además de lo que implicaba para ellos la actividad de mi mami. Además de eso, hay también chats que vinculan directamente al gerente general con los gatilleros en los que se coordina el asesinato de mi mami y además cómo el gerente general le da información a los miembros de la familia. Entonces, yo creo que eso es bastante evidente y demuestra un poco como esta red con también comportamientos militares. Gracias. 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 Gracias.